El alcalde de Pénjamo, Juan José García López, rindió cuentas del estado que aguarda la administración municipal en el primer año de gobierno, donde destacó que están cambiando el rumbo con la inversión, gestión y entrega de más de 498 millones de pesos en obras en beneficio de los 150 mil habitantes. Ante más de 4 mil penjameses y los integrantes del ayuntamiento, el alcalde dijo que buscan un Pénjamo con solidez y liderazgo en donde la ciudadanía viva cada día mejor. 148 millones de pesos en obras, 108 millones de pesos para educación, 118 millones de pesos en la carretera La Herradura y en el camino a Tierras Negras, así como 100 millones de pesos para la planta de tratamiento de aguas residuales, entre otras obras de impacto. En obra pública gestionamos, entregamos e invertimos más de 498 millones de pesos en beneficio de ustedes, las familias de Pénjamo, con la coordinación de los tres niveles de gobierno. Estamos trabajando con muchas ganas y con todo el corazón para ver a nuestro municipio como un lugar de desarrollo más justo y con oportunidades para todas y todos los penjamenses. Queremos un Pénjamo de solidez, de liderazgo, en donde ustedes vivan cada día mejor. Quiero decirles que en Pénjamo sí estamos cambiando el grupo. García López, tras resaltar el trabajo arduo que han realizado, informó que los diversos programas implementados como el Eje Pénjamo Crece Contigo han otorgado empleo temporal, apoyo a la creación de negocios, entrega de equipamiento y financiamiento para empresas turísticas y MIPIMES. Dentro del Eje Pénjamo Seguridad para Todos han aplicado más de 17 millones de pesos en la adquisición de unidades, equipamiento y capacitación a elementos de seguridad pública. Nuestras labores se han centrado en realizar un trabajo cercano. Estamos revolviendo cada colonia, cada comunidad para escucharnos y conocer sus necesidades, de forma que los mejores programas lleguen siempre a los más vulnerables. No descansaré hasta que las mejores obras lleguen a los más necesitados. Es un esfuerzo que han localizado en conjunto la sociedad y gobierno. Estamos demostrando que sí se puede. En el Eje Pénjamo para Todos han realizado más de 3.600 acciones en beneficio de los adultos mayores, más de 5.000 desayunos a niñas y a niñas de la cabecera y comunidades rurales, así como apoyos para el campo a través de la entrega de mochilas aspersoras, paquetes tecnológicos y la construcción de bordos, beneficiando a casi 300 comunidades. Como parte del Eje Milindo Pénjamo, han realizado la promoción turística del municipio a través de eventos como el Festival del Globo, Festival del Tequila, el Mezcal y Destilados de Agave de Guanajuato, la Cabalgata Federada, entre otros. Dentro del Eje Pénjamo Soluciones buscan solucionar los problemas de cada uno de los ciudadanos. El alcalde también reconoció y agradeció las labores que realiza el DIF municipal a cargo de su esposa Marisela Mendoza, quien con el trabajo del día a día hace llegar los recursos a quien más lo necesita. Por su parte, Antonio Salvador García López, secretario de Gobierno, en representación del gobernador del Estado, Miguel Márquez Márquez, reconoció el trabajo de la edil en este primer año de gestión y refrendó el apoyo del Estado, anunciando obras de más de 38 millones de pesos. Al evento asistió Omar Gregorio Mendoza, secretario del Ayuntamiento, el diputado local Alejandro Flores Razo, en representación del Poder Legislativo, el mayor de arma blindada diplomado del Estado, Anselmo Medrano Vargas, de la 16ª zona militar, así como el alcalde de los municipios vecinos, funcionarios, diputados estatales, federales y el público en general. Estamos poniendo mucho empeño para garantizar una vida mejor a quienes vivimos en este municipio.